5.000 colones de efectivo ¿Cuánto se ganó? Aquí están con 25.000 colones de efectivo ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Alain Quiroz Alain Quiroz Maestro, compita mío, no es cierto, maestro, ¿te acordás de una ronda? Ronda, 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 que hay una ronda ¿Que inviste? Ronda Sí Oiga, dice que un balde Bueno, dame un fuerte aplauso a nuestro amigo Tome, Josécito ¡Qué hechoso! ¿Ustedes saben qué es ganarse? 25.000 colones hoy, ¿eh? Eso son 25.000 colones Un jueves, empezando, píspera del fin de semana, 25.000 ¿Y cómo se los gana? Al final de quincena ¿Y cómo se los gana? Yo con $2.000, señorita Es muy sencillo ganárselo, nada más se meten a las páginas de Cinturón, Tum, Karaoke, en el Facebook Escriben o llaman al 22, 22, 23, 23 los sábados Así es